Nahamán, la inmersión de fe. El rey Aqab fue derrotado y murió en una batalla con Ben-Hadad, rey de Siria. Desde ese momento, los sirios fueron una amenaza constante para los israelitas, pues hacían continuas incursiones a lo largo de la frontera. En una de estas incursiones, tomaron a una joven como esclava que fue a parar a la casa de Nahamán. Nahamán era capitán del ejército del rey sirio, pero tenía un problema, estaba invadido por la lepra. A pesar de que la joven era una esclava, tuvo compasión de él y le recomendó que fuera a ver al profeta Eliseo. Cuando sus padres le enseñaron los principios que deseaban para su vida, nunca se hubieran imaginado que un día tendría que vivir entre los enemigos de Israel. Su forma de ser impresionó tanto a sus anfitriones, que cuando recomendó a su amo que fuera a ver al profeta Elías, Nahamán, que no creía en Dios, decidió hacerlo. Llevó consigo una carta del rey de Siria, seis mil piezas de oro, diez mil talentos de plata y diez mudas de ropa. Primero, llegó al palacio del rey, y cuando Eliseo se enteró, pidió que fuera a su casa. Cuando Nahamán llegó, Eliseo se quedó dentro y envió un mensaje. Debía ir al río Jordán y lavarse en él siete veces. Nahamán esperaba ver alguna manifestación maravillosa del poder de Dios, así que su orgullo se ofendió cuando se le pidió que hiciera esta sencilla tarea. Se preguntaba por qué los ríos de Damasco no eran buenos. Los siervos de Nahamán intentaron hacerle entrar en razón. Le dijeron, si te hubieran pedido que hicieras alguna gran tarea, la habrías hecho. ¿Por qué no hacer esto que es tan sencillo? La fe de Nahamán fue probada. Su orgullo era un obstáculo, pero hizo caso a sus sirvientes y siguió el consejo del profeta Eliseo. Bajó al río Jordán, se sumergió siete veces y salió limpio, libre de lepra. Ahora testificó que no hay otro dios en toda la tierra, sino solo el dios de Israel. Al volver a casa del profeta Eliseo, le ofreció el oro y la plata que había traído consigo, pero Eliseo lo rechazó. No obstante, la oferta tentó a su siervo Giezi y después de que Nahamán se marchase, fue tras él y le dijo que Eliseo había cambiado de opinión y quería un talento de plata. Le dio dos. Cuando se acercó a la casa, Eliseo le preguntó a dónde había ido. Al ver su engaño, desobediencia y codicia, le dijo que ahora se contagiaría de lepra. La Biblia dice que se volvió leproso, blanco como la nieve. Hoy, en cada rincón del mundo, existen personas que son honestas de corazón. Las escrituras registran que Nahamán era una de esas personas. Fue honesto, seguía los principios que conocía y cuando se le mostró una verdad mayor, actuó en consecuencia. Hoy Dios no está interesado en tener el mayor número de seguidores, sino que busca a la gente honesta, personas que cuando conozcan la verdad, vivan y molden su vida en consecuencia. Seamos de esa clase de personas. Dediquémonos a buscar personas así.